Qué linda tarde del sábado y nochecita también. La pelota larga. Ganaba en el fondo Moirá y recupera Castillón. Va girando Castillón. A partir hacia la derecha para Oreja. Va hasta el fondo Oreja. Va hasta el fondo Oreja. Va a sacar el centro Oreja. El centro atrás de Oreja para Bo. Bo al arco. Tapó Champagne. Qué pelota tapó el arquero. Y en dos tiempos era aquella Champagne. Cómo se las arregló Bo. Cómo se las arregló Bo en un espacio reducido. Impresionante. Remate. Gran respuesta del arquero. Se salvó Limpo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de moverse en espacios reducidos? Como si fuera en un ascensor. Miren. Tac. Tac. Y saca el remate. Un bombazo abajo. Muy bueno lo del arquero también. Muy buena jugada. El pase de Oreja. Un lateral que pasa al fondo. Centro bajo. Lo de Bo. Muy bueno. Demuestra que está en un momento importante. El chico de gimnasia.